Las autoridades recibieron información ciudadana de movimientos sospechosos de un hombre en Pontibón que vestía prendas de la Policía Nacional y detenía vehículos para requisarlos y aparentemente pedir el dinero a los conductores. Llega el cuadrante, requiere para una identificación en vía pública y esa persona emprende en su moto particular. De inmediato los uniformados iniciaron la persecución que terminó en un cruce de disparos entre el falso policía y los mismos uniformados en inmediaciones de la calle 26 a un costado de la zona de carga del Aeropuerto Internacional El Dorado. En la acción ninguna persona resultó lesionada, lo que sí originó fue un trancón que se extendió por varios minutos. Una vez establece plenamente la identificación de esta persona, se observa que es un ex policía, retiró el año 2017 y actualmente se encuentra acobijado por medida de detención domiciliaria por la Comisión de varios delitos. Los delitos que enfrentará son porte ilegal de armas, ataque a servidor público, tentativa de homicidio y suplantación de funcionario.